Vamos a pedir en este momento la dirección de nuestro Dios para que Él abra nuestros corazones, nuestras mentes, porque uno puede escuchar muchos temas y ser un tema más. A veces nos pasa eso, hermanos, que escuchamos temas y cada tema simplemente se vuelve un tema más y no pasa nada. Y yo creo que todos estamos cansados de que sean temas más y todo siga siendo lo mismo. Yo creo que el propósito por el cual estamos reunidos estas dos semanas en este lugar es para que Dios haga una obra especial en nosotros. Y no me refiero solamente a nuestros amigos, hermanos, que nos están acompañando esta noche. Me refiero incluso a los que ya son veteranos en la iglesia. Yo soy una de las personas más beneficiadas con los temas, créanme. Yo odio el tema, pero yo soy más beneficiado que ustedes, incluso mismo. Porque cada uno de estos temas llena mi corazón de mucho júbilo, de mucho gozo. Y me place presentarlo porque si un tema no lo toca a uno mismo como predicador, mejor ni lo presenta. Pero son temas que a mí particularmente me llegan a lo más profundo del corazón y por eso queremos compartirlos con ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que en este momento tome el control de esta sala, de este lugar, de estos corazones. Oremos. Señor, te rogamos que al abrir tu santa palabra en este momento, al estudiarla, sea tu Espíritu Santo el que le explique. Yo solamente soy un instrumento, Señor. Te presto mis labios. Úsame como tú quieras. Habla, Señor. Que lo que menos importe sea este, tu siervo. Que lo que más importe sea Jesús, el Espíritu Santo, hablándonos a todos y en cada corazón. Toma el control de cada mente, de cada corazón y permite que este tema pueda ser asimilado. Podamos atesorarlo en el corazón y podamos compartirlo con aquellos que no lo conocen. Lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, hemos, estamos estudiando en esta noche esta temática interesante sobre lo que significó el Éxodo. Y como lo decíamos en el día de ayer, cada noche nosotros vamos a presentar dos partes del tema. Vamos a presentar, o tres partes. Una parte histórica, donde vamos a repasar los eventos de aquel entonces. Vamos a hablar del pasado. Pero también vamos a ver cómo esa historia hoy nos está afectando. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Y en la última parte del tema estaremos hablando de cómo ese tema o esto que estamos hablando tiene que ver también con nuestro futuro. Bien, dice Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice la escritura? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos, ¿qué? Tengamos esperanza. Ese es el gran propósito de Dios. Entonces, decía el versículo, porque las cosas que se escribieron antes. Vamos a hablar del antes. Hablemos de la historia. La historia de esta noche nos habla de aquel día cuando Moisés, después de que Dios se le apareciera en la zarza ardiente, Dios le dijera a Moisés, Moisés, ve y preséntate delante del faraón. Era el dueño de la tierra y por el cargo que él tenía, se creía el dueño de las vidas también. Era el dueño de los esclavos, era el dueño de todo. Y Moisés va y le dice al faraón, faraón, deja ir a mi pueblo. Mi pueblo va a ir a adorar a su Dios a tres días de distancia en el monte Sinaí. Y cuando el faraón escuchó que aquel ex príncipe de Egipto, porque Moisés había sido levantado, como estábamos viendo en la película, como uno de los dos príncipes de Egipto. Cuando este Moisés, que fue un traidor para los egipcios, huyó y luego regresó. Y cuando el faraón ve a Moisés de vuelta, que era un prófugo de la justicia, y lo ve vestido como los esclavos y lo ve rodeado de esclavos. Y escucha que Moisés le dice, faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón le contestó algo. ¿Qué le contestó? Mire, primero que todo, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Tremendo lo que está diciendo el hombre. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Y dijo algo muy cierto. Yo no conozco a Jehová. ¿Está diciendo la verdad o no? Claro. Él no conocía al Dios de los esclavos. Él dijo, yo no conozco a Jehová. Y por otro lado, ¿cómo así que deje ir a su pueblo? Yo no lo voy a venir a ustedes. Entonces, a partir de ese momento, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, no te preocupes con el faraón. Yo sé que él se va a oponer. Habrán fuerzas que van a tratar de impedir que el pueblo de Dios salga. Y van a tratar de impedir que los planes míos se cumplan. Pero lo dice el Señor a Moisés, mira, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y voy a multiplicar mis señales. Ahora, la palabra señales aquí no es la palabra plagas. La palabra señales aquí se podría traducir milagros. Dios iba a hacer milagros. Algunos ven lo que se conoce como las plagas como plagas. Pero realmente vamos a darnos cuenta de que estas plagas eran mucho más que plagas. Eran milagros de Dios, señales de Dios para que el faraón reconociera a Dios. Dice, yo voy a hacer mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero yo sé que el faraón no los va a escuchar. Y lo más, lo más profundo que voy a hacer yo es esto. ¿Sabes, sabe Moisés? Le dice Dios. ¿Sabes por qué el faraón no va a escuchar? Porque cuando él sepa que yo soy el dios de los esclavos, él va a decir ¿y qué clase de Dios es este? ¿Un dios de esclavos? ¿Cómo el dios de los esclavos podrá ser más grande que el dios del faraón? ¿Que el dios de los ricos y poderosos de la tierra? En aquel tiempo la gente juzgaba a la gente o más bien juzgaba al dios por la gente. Entonces, si este es un pueblo de esclavos miserables, ¿cómo será el dios de ellos? Pues es un dios esclavo también. Un dios que no ha podido con nosotros. De modo que entonces el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, yo voy a ejecutar mis juicios en todos los egipcios. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Voy a ejecutar mis juicios en faraón? ¿O en quién voy a ejecutar mis juicios? ¿Qué dice Éxodo 12, 12? Voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, lo que estamos viendo aquí hermanos, es que es un asunto mucho más que plagas. Lo que está en juego aquí es el carácter del dios de los esclavos, el dios Jehová y los falsos dioses de Egipto. O sea, lo que vamos a ver aquí es un enfrentamiento o no entre faraón y Moisés. No es un enfrentamiento entre los egipcios y los israelitas. Es una confrontación entre dioses. Porque a la larga hermanos, el gran conflicto de los siglos, lo que nosotros estamos viviendo cada día, cada día en tu vida hay un conflicto entre los dioses de este mundo. Entre los dioses de este mundo y el Dios de los cielos. ¿Cuáles serán los dioses de este mundo? Son muchos los dioses. De modo que el señor le dice a Moisés, mira Moisés, yo sé que faraón no te va a escuchar, pero yo voy a hacer prodigios, voy a hacer maravillas al punto tal que toda la gente de Egipto, incluyendo el mismo faraón, reconozca que yo estoy por encima de sus dioses. Debería un conflicto espiritual realmente. Era un conflicto de dioses. Y por eso el señor le dice, mira Moisés, van a haber cosas terribles. Van a ocurrir cosas terribles, pero todas las cosas que yo voy a hacer, será para destruir la falsa religión de los egipcios. Voy a atacar específicamente los dioses de los egipcios. Y aunque va a ser algo que se va a notar y se va a sentir, ustedes no tengan ningún temor. Ustedes van a vivir en un lugar seguro. Y mientras el pueblo de Dios esté bajo las alas de Dios, siempre estarás seguro. Y por eso Dios proveyó un lugar. Dice en Éxodo 8.22 que Dios dijo, aquel día cuando yo comience a hacer mis señales y mis prodigios, yo apartaré la tierra de Gosén. No se olviden de ese detalle. Dios dice, yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Qué era Gosén? Gosén era la colonia. Bueno, era mucho más que una colonia, más que un ejido. Era una región donde vivía todo el pueblo de Dios. Dice, yo voy a guardar la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Digo, ni siquiera una mosca. Oiga, ¿ustedes se pueden imaginar un lugar donde no haya moscas? Yo no sé cuánto de ustedes les gusta comer con moscas alrededor. ¿Sí les gusta comer con moscas? ¿Les encantan las moscas? Imagínense un lugar donde no haya una mosca. Dios dijo, ni siquiera una mosca. Y hermanos, en la tierra de Gosén estaban los ganados de los israelitas. Estaban las vacas, estaban las ovejas. Y donde hay vaca, ovejas, perros, gatos y animales, ¿qué creen que hay? Pues moscas. Y Dios dice, para que ustedes se den cuenta que yo estoy en medio de ustedes, ni siquiera en la tierra de ustedes se ve una mosca. Y Dios cumplió su palabra. De modo que aquí viene entonces cuando Moisés le dice al faraón, ¿tú no conoces a Jehová o que en faraón? Tiene la razón. Pero a partir de este momento, Dios te va a dar la oportunidad de que tú lo conozcas. Yo quisiera decirle, hermanos, que las plagas de Egipto eran mucho más que castigos. Las plagas de Egipto eran oportunidades que Dios le iba a dar a Egipto, a toda una nación pagana, a estos impíos de que lo conocieran y de que se arrepintieran. Por lo tanto, cuando viene la primera plaga, la primera plaga es contra el río Nilo. Acuérdense ustedes que qué eran lo que los egipcios echaban al río Nilo. ¿Se acuerdan a quién le echaban? A los niños. Anoche lo estábamos estudiando, a los niños. Ellos consideraban que el río Nilo era el gran dios de Egipto, uno de sus grandes dioses. De modo que en la primera maravilla o señal de Dios, Dios le causa una herida al dios de los egipcios, al río Nilo. Y ese río se convierte en sangre. Pero dice la escritura que cuando los grupos, los hechiceros de aquel entonces, vieron que Moisés con su vara tocó las aguas del Nilo y se volvieron rojas, los grupos dijeron a su magia. Eso es encantamiento, no te preocupes, faraón. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y los grupos convirtieron agua en sangre. El problema es que no podían hacer lo al revés. Las aguas del Nilo se tornaron todas en sangre. Pero cuando el faraón vio que sus hechiceros y sus brujos hacían lo mismo, digo, ah, esto es puro cuento. Este es un mago más. Y por eso la escritura dice que el corazón del faraón que se endureció. Pero era una oportunidad que Dios le estaba dando al faraón o no. Era una oportunidad para que conociera que Jehová por lo menos era más grande que el Dios Nilo. Entonces, como él no quiso aceptar, entonces viene la segunda plaga contra uno de los dioses favoritos de los egipcios, las ranas. La rana en una diosa, que era la diosa de la fertilidad. Porque ustedes saben que una rana pone cuántos huevos, hermanos. Las ranas eran utilizadas en la antigüedad de una divinidad que era la divinidad de la fecundidad. Las ranas hablaban de que Egipto era fecundo. Iban a tener muchos descendientes. Pues bien, hermanos, la segunda plaga diosa ataca a las ranas. Esa diosa que veneraban los egipcios. Y mis hermanos eran tantas las ranas que todo el mundo se fastidió en Egipto. Los egipcios se fastidieron con sus ranas. A las ranas que veneraban, ahorita les causaba asco. Porque eran miles y millones de ranas. Entonces dice la escritura que el faraón llamó a Moisés y le dijo, mira, qué interesante como le dicen, orad a Reboa. ¿Qué estamos notando? Que este rey ya llama a Dios por el nombre de él. Ya con la segunda, con la segunda señal, el faraón comienza a reconocer que este es un Dios importante. Él dijo, ¿saben qué? Órenle a Jehová para que te quite. Él estaba preocupado por las ranas. Él no quería someterse a Dios. Pero Dios a los impíos les dará muchas oportunidades y los impíos van a reconocer que es Dios el que les está orando. Nadie se va a perder así porque así de la noche a la mañana. Toda persona en esta tierra tendrá la oportunidad de conocer que el Dios de los cielos es el Dios verdadero. Faraón solamente está interesado en que Dios le quite las ranas. Por eso le dice a Moisés, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Pero ¿qué ocurrió? Cuando las moscas, las ranas se murieron y las sacaban con palas y en carretillas y las botaban al basurero. Un asco, una cosa terrible. La tierra se puso una hociabunda por el olor de tanta rana muerta. Pero cuando llovió, ya vieron que la tierra estaba despejada de ranas. Dice la escritura, vieron el faraón que le había dado reposo que dice la escritura. Endureció su corazón. Y note que aquí no dice que fue Dios el que le endureció el corazón. ¿Qué está diciendo? Que el faraón, él fue el que se endureció el corazón. Por eso hermanos, realmente no, Dios no quiere que la gente se pierda. Dios ¿Ustedes que hasta este momento Dios está afectando a las personas? ¿Le está causando dolor a las personas? ¿O están solamente señales? ¿Están siendo afectados los egipcios? ¿En qué? ¿Le está doliendo algo o no? Solamente asco. Pero yo creo que a nadie le duele el asco. Solamente le da asco. Pero no tiene dolor por el asco. Dios hasta este momento no toca ninguna persona. Luego los egipcios lo que están viendo son maravillas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El Dios de los egipcios hace que se produzcan muchas ranas y luego el Dios perdón de los israelitas, de los esclavos, hace que aparezcan las ranas y ahora el Dios de los esclavos destruye las ranas. Ni siquiera la diosa rana de nosotros puede contra el Dios de los esclavos. Entonces ahora viene la tercera. Y en la tercera plaga Dios ya comienza a tocar la gente. Y en esta ocasión el faraón, su mujer y todos los egipcios y hasta los brujos estaban piojosos. Se llenaron de piojos hermanos. Pero ustedes creen que una persona se muere por tener piojos en la cabeza. Causan malestar, cierto, fastidio. Pero o sea que noten ustedes que en realidad no son plagas. Esos piojos lo que hacían es causarles fastidio pero era una señal de Dios para ellos. Para que ellos reconocieran que el Dios de los esclavos Jehová era más poderoso que todos los dioses de ellos. Dicen que cuando los hechiceros se vieron piojosos, miren lo que reconocieron los hechiceros. Los hechiceros dice en Éxodo 8.18 que dijeron, dedo de Dios es este. ¿Están notando? Esta gente no se ha perdido todavía. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Todas las plagas que están cayendo en Egipto, plagas entre comillas hasta ahorita, simplemente eran maravillas o señales o por dentro de Dios. Dios les estaba demostrando a los egipcios que él era más poderoso que todos los dioses de los egipcios. Que la religión de los hebreos era superior a la religión de los egipcios. Pero no contento esta gente se endureció. A pesar de que los grupos dijeron dedo de Dios es este, el faraón ¿qué? Se endureció. No quiso prestar atención. No, esto fue por las moscas. Eso fue perdón por las ranas. Por causa de las ranas ahora tenemos piojos. Y quizás ahora por eso hay moscas, porque tanta rana que murió. Pues la tierra se llenó de moscas. ¿Pero se acuerdan en qué lugar no había moscas? En la tierra de Gocénico. Pero el resto de la tierra de Egipto estaba llena de moscas. Y dice en Éxodo capítulo 8, versículo 28, cuando todo se llenó de moscas, el faraón estaba tan fastidiado por las moscas. Fastidio, asco, incomodidad. Tal vez lo picaban las moscas. Pero hasta este momento Dios no les está derramando la sangre de ellos. Dios no los está destruyendo. Solamente los está fastidiando nada más. Y Dios permite que hayan estas señales solo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Fastigarlos? ¿Cuál es el propósito de Dios? De que lo reconocieran. Muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo hoy en día pueden ser simplemente señales de Dios para que lo reconozcamos. Dios no está interesado en destruirnos nada más. Pero Dios permite muchas cosas. Que nuestra vida se llene de moscas incluso para que lleguemos a reconocer que nuestro Dios es Dios. Y dice que el faraón entonces le dijo, mira, ¿saben qué? Yo le voy a dejar ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová, a vuestro Dios en el desierto, pero con una condición no vayan muy lejos. No se vayan tan lejos. Y fuera de eso, ¿qué dice el faraón? Oren por mí. Qué interesante, ¿no? Ya está pidiendo oraciones. Entonces para eso, bueno, hermano, nadie se va a perder sin antes haber sentido incluso hasta la necesidad de pedir oración. Nadie se va a perder sin haber reconocido a Dios. Nadie se va a perder incluso sin haber reconocido que Dios tenía el poder para cuidarlos y librarlos. Nadie se va a perder sin haber siquiera pedido que sea una oración en su favor. Y aquí está el faraón pidiendo oración, pero dice que después de que las moscas se alejaron de la tierra, ¿qué hizo el faraón? Se endureció. Ahí no dice que Dios endureció el corazón. No tienen ustedes los verbos. Dice que fue que el faraón endureció su corazón. Ahí no dice que Dios endureció. Pero hay mucha gente que dice lo que pasa es que Dios quiere que algunos se salvan y algunos ya nacieron para perderse. No. Dios no ha dicho quién tiene que perderse. Otra cosa es que Dios sabe a la larga quién se va a perder. Pero eso es un asunto que va a sonar como una redundancia gracias a Dios, que Dios es el único que sabe. ¿Qué tal que uno de nosotros supiera quién se va a perder? En este país donde existe el bullying, ¿saben lo que es el bullying, no? Donde todo el mundo anda burlándose, todo el mundo y trata al pobrecito, al mencito, por ahí tratan de molestarlos. ¿Cómo sería si nosotros lo supiéramos? ¿Quién se va a perder? ¿Cómo sería la manera de humillarlos que haríamos nosotros, no? El que haríamos más que ellos. Y claro, como yo ya sé que me voy a salvar, pues llevaría una vida cualquiera. Pero no, hermanos. Dios sabe quién se va a perder. Pero una cosa es cierta. Nadie que se pierda va a decir que Dios fue injusto. Nadie. Toda persona que un día se pierda va a reconocer que Dios le dio, no muchas plagas, sino muchas oportunidades para reconocerlo. Y aquí vemos a un hombre que se está perdiendo y sin embargo está pidiendo, ¿qué? Oraciones. Está pidiendo oraciones. Entonces, hermanos, vino la quinta señal. La quinta señal fue terrible. Es la primera vez que realmente toca la economía de los egipcios. Todo el ganado de los egipcios murió. Oiga, imagínense salir uno y ver uno cuando camina aquí por estas carreteras y freeway de Texas, ¿qué es lo que uno ve al lado y al lado? Esos longhorns. Tremendos animales. Uno ve búfalos. Uno ve tremendos toros, vacas. Ve los borrecos, los chivos. Uno ve muchos animales. Si imaginan ustedes un día agarrar su carro, tomar un freeway y empezar a ver todos los ganados y el ganado muerto al lado y lado del freeway. Se imaginan, ¿se deprimiría usted o no? ¿Qué sentiría usted? ¿Se deprimiría o no? Yo creo que sentiríamos mucho más que tristeza. Estaríamos horrorizados de ver que todo el ganado murió. Y eso fue lo que pasó en Egipto. Todo el ganado murió. Y entonces dijo, para ahora, esto no puede ser, eso, eso, las moscas y todo eso debe ser que pegaron una enfermedad. Oiga, mandó una comisión para que fueran allá al condado de Gosen a revisar si el ganado de los israelitas estaba bueno o había muerto también. Y mis hermanos, dice la escritura que cuando Faraón envió a esa delegación, ¿qué descubrieron? He aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni siquiera, ¿qué? Ni siquiera uno. Era una señal de Dios o no. Todas esas vacas, esos borregos, todos esos animales que murieron en Egipto eran símbolos de los dioses de ellos. Ellos adoraban a la vaca Thor, adoraban al becerro Apis, el buey Apis se llamaba Apis. Ellos adoraban muchos animales y todos esos animales murieron. Dios había dicho, me voy, voy a mostrar mi poder sobre todos los dioses de Egipto. Por eso vemos que hasta este momento, lo único que está pereciendo, lo único que está siendo destruido era todo aquello que tenía que ver con la religión egipcia. Entonces, ¿está Dios mostrándole al Faraón y a Egipto? ¿Quién es el Dios verdadero? Claro. Dios les está dando oportunidades. Pero dice la escritura de que a pesar de que el Faraón vio que la vaca sagrada, que el toro sagrado murieron, sin embargo, Faraón endureció su corazón. Noten el verbo, la forma como aparece la inflexión del palo. Aquí no dice que Jehová endureció al Faraón, dices que Faraón se endureció. Y es que mis hermanos, cada vez que ocurre algo en mi vida desastroso o nefasto o nauseabundo o molestoso y Dios me resuelve el problema y yo no me entrego al Señor, cada vez me voy endureciendo más. Ese es el problema. Cuando tú reconoces la mano de Dios en tu vida, que el problema que tú tuviste, Dios te libró finalmente del problema y tú prometías entregarte al Señor y no cumples, lo que está pasando es que te estás, ¿qué? Endureciendo tú mismo. Dios no te está endureciendo. No es Dios el que lo está haciendo. Eres tú mismo con tu actitud. Entonces, hermanos, Faraón llevó a una conclusión. Esto en mano del Dios Jehová y Jehová es más poderoso que mis dioses hasta ahora. Le quedaba unos poquitos dioses nada más. Le quedaba el gran Dios Sol. Era lo único que faltaba por ahí que se metiera a Dios. Pocos dioses le quedaban. El resto de los dioses que tenía, digo, esos son dioses de segunda categoría. Pero él también llegó a otra conclusión. Oiga, a estos israelitas ni una mosca en la tierra de Gosen. El Dios de los esclavos los protege a ellos. Ni siquiera mis dioses que los mantuvieron 400 años esclavos han podido molestarlos a ellos. El Dios de los esclavos los está protegiendo. Ellos lo reconocieron. Por eso, hermanos, se dejó venir la sexta plaga. Esta ya es una plaga. ¿Por qué en la sexta? En la sexta cambió la historia. Cambia el decorado. Por primera vez, Dios toca al ser humano. Pero tocó a los egipcios. Y especialmente tocó a los brujos. Porque los brujos tenían entontecida a la gente en Egipto. Los habían engañado. Y los brujos fueron los más afectados. Dice en Éxodo capítulo 9 que cayó una úlcera tan terrible. Una úlcera maligna. Todo el mundo andaba por úlcera por todos los lados. Y dice en la escritura que los hechiceros no podían estar delante de Moisés por causa del zarpullido. Todas las veces que Moisés llegaban, ahí estaban los hechiceros para oponerse a Moisés. Pero esta vez, en la sexta, en la sexta, ya los hechiceros no pudieron venir. No pudieron ni caminar. El zarpullido que tenían era terrible. Y noten ustedes cómo cambia la acción del mal ahora. Aquí ya no dice que el faraón endureció su corazón. Por primera vez, en la sexta maravilla, que ya es una plaga, en la hasta la sexta comenzaron las plagas realmente. Las anteriores eran señales y maravillas. Esta no deja de ser una señal. Pero hermanos, aquí hasta en la sexta plaga es cuando las úlceras afectan a los seres humanos. Y los hechiceros, ¿qué decían? Que esto era cosa de Dios. Pero ¿qué hizo el faraón? Ya el faraón ya no vuelve atrás. En la sexta plaga, el faraón, aunque quiera, ya no podrá entregarse a Dios. Dios le dio cinco oportunidades y el faraón no supo aprovechar. Y eso es una verdadera lección para nosotros. ¿Hasta cuántas cosas tendremos que ver en nuestras vidas para que nosotros reconozcamos a Dios todo poderoso? Eso lo digo yo para los que son rebeldes. Para los que son fieles a Dios, las pruebas tienen otro significado, que las vamos a ver en un momentito. Hermanos, en la séptima plaga, Dios le toca uno de los dioses fuertes de ellos. El cielo. Ellos adoraban al cielo. Adoraban las nubes, adoraban las estrellas, adoraban todo. Del mismo cielo cae fuego. Dice la escritura que cayó granizo del fuego, del cielo tan terrible, que quemó casas, quemó muchas cosas. Todo lo que estaba por fuera empezó a quemarse. Y esta vez el faraón dijo, uy, la cosa está grave. ¿Y qué dijo el faraón? Noten ustedes como una persona que ya está perdida, porque él está perdido y no lo sabe. Pero ya está perdido. Porque a partir de la sexta plaga, Dios comienza la acción. Dios es el que ejecuta la acción de endurecer. Pero las primeras cinco oportunidades, Dios no estaba endureciéndolo. Eran ellos los que se endurecían. Pero miren ustedes, en la séptima plaga, ¿qué dice el faraón? Dice, he pecado esta vez. ¿Ustedes creen que estaba lo correcto? ¿He pecado esta vez? ¿Esta vez nada más? Todas las veces había pecado. Pero miren cuán tolerante es Dios, ¿o no? Cuán misericordioso es Dios. Este hombre, ya Dios lo endureció. En la anterior plaga, dice que Dios lo endureció. Y esa es la parte terrible que tenemos que aprender. Hermanos, mientras Dios no sea el que ejecute el endurecimiento, hay esperanza para hoy. Pero en el momento en que Dios comienza a endurecer a la persona, la persona se pierde estando vivo allá. Aún estando vivo, se perdió. Ya nada se puede hacer por él. Vamos a ver cómo es cierto eso. Miren lo que está pasando de aquí en adelante con el faraón. Miren todo lo que hace y ustedes me van a decir si él se arrepiente, si él se samba o qué. Estamos en la séptima plaga y él dice, he pecado esta vez. Segundo, ¿qué otra cosa importante reconoce este hombre que está perdido? Jehová es que es justo. La gente que se va a perder no se perderá porque Dios no los haya tenido misericordia. No se van a perder porque Dios no les haya dado oportunidades. Se van a perder porque ellos mismos endurecieron y rechazaron la influencia divina. Pero los que se pierdan van a reconocer de que Dios es qué. Dios es justo. Y van a reconocer una tercera cosa. Que ellos y su pueblo son qué. Dios. O sea que el que se pierde, el que se pierde, va a decir un día, yo soy pecador, yo soy impío y Dios es justo. Nadie se va a perder sin antes haber reconocido que Dios fue justo. Que lo que Dios hizo fue correcto. Qué impresionante lo que nos está mostrando esta historia. Entonces Faraón ahora le dice a ellos, oren, oren a Jehová. ¿Para qué? ¿Oren para qué? ¿Él está preocupado por acercarse a Dios? ¿Está preocupado por acercarse a Dios? No. ¿Por qué está preocupado él? Oren para que cesen los, para que cesen la dureza de su corazón? No. Oren para que cesen los truenos de Dios. Y cesen el granizo. Y yo lo dejaré ir y no lo voy a detener más. Pero cuando el Faraón vio que la lluvia había cesado y el granizo había cesado, dice en la escritura, ¿qué verbo tan terrible que utiliza aquí? Se obstinó. ¿Qué quiere decir se obstinó? Se puso necio. Insistió, insistió en lo mismo. Se obstinó en pecado. Y saben hermanos que cuando tú, como jefe de hogar, tú tomas la actitud de endurecerte, de desoír a Dios, que pase en el caso, lo que tú haces va a afectar a los que me rodean también. No, no. ¿No rodean? Claro que los afecta. Porque ¿qué dice la biblia? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Cuánto afecta mi conducta, mi comportamiento a los que me rodean? ¿Cuánto afecta? Si la gente ve que yo amo a Dios, obedezco a Dios, la gente a mi alrededor pues va a tratar de tener un poquito de respeto, ¿no? La gente que es grosera, pero cuando uno llega y sabe que uno es temeroso de Dios, esos que andaban echando bromas de doble sentido y diciendo groserías, cuando tú entras, ¿qué? Aunque se tenga un poquito de respeto. Hermanos, cuando tú y yo seguimos y obedecemos a Dios, lo que nosotros hacemos afecta a nuestros hijos, a los que nos rodean, a la gente que trabaja con nosotros. Y cuando nos obstinamos en pecar y somos duros y no reconocemos a Dios, mi conducta irresponsable y pérdida afecta a todos los que nos rodean también. Por eso ¿qué responsabilidad tan grande? Uno de los dones más grandes que tienen las personas es el don de la influencia. ¿Cómo estás utilizando tu influencia personal? Vino la octava plaga, la langosta, las langostas acabaron con lo poquito verde que quedaba allá. Acabaron con el zacate, con el pasto, acabaron con todo. Si por ahí estaba retoñando alguna florecita, la tragaron también. Hermanos, vino la plaga de langostas y cuando las langostas llegaron y acabaron con todo, los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este Moisés un lazo para nosotros? Oigan, ¿lo están culpando a Moisés de qué? ¿Del error de ellos? ¿Lo están culpando o no? Cuando en lugar de reconocer que eran ellos, los culparon de lo que estaba pasando. No era Dios, ¿era Dios el culpable de todo lo que estaba pasando o no? Era la dureza de sus corazones. Y a veces nosotros culpamos a Dios de las desgracias que tenemos, cuando de pronto más bien deberíamos reconocer en qué hemos fallado. Pero en fin, le dicen al Faraón, deja ir a esta gente, déjelos a ir para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso Faraón, tú no sabes que Egipto está ya destruido? O sea, toda la economía egipcia colapsó, quebraron. ¿Qué cosas habían perdido? Toda la ganadería se perdió, toda la agricultura se echó a perder. ¿Está el pueblo en crisis o no? ¿Estaban en la bancarrota? El pueblo quebró realmente y los siervos del Faraón le dicen, déjelos a esa gente, déjelos ir. ¿Acaso no sabes que estamos quebrados ya? ¿Qué más quieres Faraón? Entonces Faraón se apresuró a llamar José Ciarón y les dijo, he pecado. Y era un impío reconociendo que ha pecado. Y no solamente dice, he pecado contra Jehová, puesto Dios, sino que también he pecado contra ustedes. Por primera vez un Faraón reconoce que ha pecado contra el pueblo de los esclavos. Reconoce que pecó contra el pueblo. Y luego dice, oh ruego el Faraón rogándole a un esclavo. A Moisés. Oh ruego ahora que perdonéis mi pecado. ¿Ustedes creen que se arrepintió el Faraón? Está pidiendo perdón. Perdonéis mi pecado solamente esta vez y la otra es que. Y te pido que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos este corazón tan duro, ¿no? No, él está preocupado por entregarse a Dios, que quite por lo menos esta plaga mortal. Pero aquí no importa ya que esté pidiendo perdón, que reconozca sus pecados, que esté pidiendo oración, que le esté pidiendo perdón a todo el mundo. Ya no valía, ya no vale. ¿Por qué? Porque Dios le está ya endureciendo el corazón. Por eso hermano, lo más peligroso que puede ocurrir es que la acción de endurecer la tome Dios. Las primeras cinco maravillas, ¿quién hacía la acción de endurecimiento? ¿Quién? Era el Faraón. Y solo a partir de la sexta, Dios es el que hace la acción. Entonces cuando Dios toma la decisión de endurecer a alguien, se perdió en vida. Ya no valen ni oraciones, ni súplicas, ni llantos, ni lágrimas, porque son todas lágrimas de corporeos y los hermanos. En la novena plaga, Dios ataca al más grande de todos los dioses de vida. En la penúltima, el gran Dios amorra el Dios sol. Y lo mató en pleno día. Ellos tenían una tradición que decía que todos los días el Dios amorra moría en la noche. Y lo mataba la diosa Isis que era la luna, pero él resucitaba el otro día. Pero siempre el sol moría a la puesta del sol. Pero en este caso Dios se lo mató en pleno día. El último Dios de los egipcios murió en manos a manos de Dios porque toda la tierra se llenó de tinieblas. Los sacerdotes egipcios se horrorizaron. El Dios sol murió a la hora que no tenían que morir dentro de sus tradiciones. El Dios sol murió en pleno medio día murió. Dios lo mató en sentido figurado. ¿Me está haciendo entender? En sentido figurado lo mató. El último Dios, el más grande Dios de los egipcios, Dios le causa muerte. Y por eso, Faraón se llenó de terror. Y le dice a Moisés, lo manda a llamar y le dijo, ¿sabes qué? Váyanse a servir a Jeroboá. Váyanse, váyanse. Pero solamente déjenme el ganado. ¿Por qué están pidiendo que déjenle el ganado? ¿Por qué? Hay un dicho en mi pueblo que dice del ahogado que sea sombrero. Del ahogado que sea con sepamos el sombrero. Que se lo lleve el río, pero que nos queda que sea de un verito. A no perdernos todo. Eso es lo que están diciendo los egipcios. Váyanse pues, si ustedes quieren, váyanse. Pero déjenos el ganado. Porque por lo menos con el ganado, acuérdense que ellos estaban quebrados o no. La economía por el piso, estaban arruinados. Déjenos el ganado. Pero me encanta la respuesta de Moisés. Moisés le dijo, mira, ¿sabes qué? Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará aquí ni una pesuña siquiera. Ni una pesuña. Porque a Dios se le sirve con todo. Hasta con las pesuñas. Hasta con las pesuñas se le sirve a Dios. Dios no acepta un servicio a medias donde tú te reserves algo. No. Todo es para Dios porque no no lees nada. Vamos captando el mensaje, ¿no? Y mis hermanos, pero dice la Biblia, Jehová endureció el corazón del faraón. Notan que después de la sexta plaga, ya no dice, para ahora endureció su corazón, para ahora endureció su corazón. No, no dice así. Dices, Jehová endureció, Jehová endureció. No valían los arrepentimientos, Jehová endureció. No valía que pidiera perdón, Jehová lo endureció. No tenía chance ya. Se perdió. Se perdió estando vivo. Y esa es una gran lección para nosotros, hermanos, hoy en día. Cuando Dios lo sigue endureciendo, cuando el faraón vio que no iba a lograr lo que quería que dejaran el ganado, entonces faraón se le ocurrió hacer lo que hasta ahora no había hecho. Por primera vez, amenazó de muerte a Moisés. Noten ustedes que en las anteriores nueve plagas, nunca el faraón amenazó de muerte a Moisés. Ya en esta amenaza de muerte a Moisés, le digo, cuídate de que me vuelvas a ver, porque la próxima vez que veas mi rostro te voy a matar. Ah, no. El faraón colmó la taza, derramó bien la taza de la misericordia de Dios. Cuando se atrevió a levantar su mano contra sus hijos, dice la escritura que si hay algo que a Dios le duele mucho a su pueblo, dice que somos la niña de sus ojos. Y el que toca al pueblo de Dios es como si vulgaran la niña de roba a Dios. Esta amenaza del faraón selló la suerte y el futuro de Egipto, porque hermanos, él tuvo que haberse arrepentido terriblemente de lo que dijo este día. Le digo, cuídate porque la próxima vez que tú me veas, te voy a matar. Y dice, en la solo hasta la última plaga, hubo derramamiento de sangre. Pero el derramamiento de sangre comenzó por la sangre de un cordero. Dios iba a mandar a su ángel y esa noche cuando el ángel pasara, pasaría por las casas de todas las personas en Egipto, matando a los hijos mayores. ¿Por qué a los hijos mayores? Porque en la tradición de los egipcios, el hijo mayor era la encarnación del dios sol. Y el hijo mayor del faraón era un dios encarnado. Era el dios sol encarnado en la figura del niño. Pues ahora hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes quieren que sus hijos no mueran, van a tomar un cordero. Van a sacrificar un cordero. Van a comer su carne. Pero la sangre de ese animalito, ¿dónde la van a untar? La van a untar en los dos postes y en el lintel de la casa. Para que cuando el ángel del señor pase, va que? Y vea la sangre allí. Cuando el ángel de Dios vea la sangre del cordero, el ángel cambie de rumbo y no mata allí en esa casa. O sea que los primogénitos de Israel se salvaron gracias a la sangre del cordero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los egipcios pusieron sangre? Sí, muchos egipcios sí pusieron. Pero era porque estaban quizás con los israelitas y muchos egipcios se salvaron. Porque el plan de Dios no era destruir a todo Egipto. De hecho cuando salen de Egipto los israelitas, muchos egipcios salieron con ellos también. Pero hermanos, el punto principal es este, realmente. Dios le dice, si ustedes quieren ser salvos, solo hay una manera de salvar sus vidas. La sangre del cordero. Hay una gran enseñanza aquí o no? La sangre del cordero. Y dice la escritura, entonces Morsés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, id y elegid corderos para vuestras familias para celebrar la Pascua. Y tomad un mano codizó como jalo en la sangre que estará en un lebrillo, unten el dintel, los dos postes con la sangre que estará dentro del lebrillo y ninguno salga de la casa esa noche. Esta noche no salga nadie. Nadie que esté fuera de la protección de la sangre del cordero podrá hacer salvo. No solamente eran los primogénitos. Si cualquiera salía de la casa esa noche, el ángel iba a matar. Era mucho más que los primogénitos. Por eso es que le dicen, nadie se atreva a salir de la casa cuando el ángel de Jehová pase matando. Porque Jehová pasará matando a los egipcios y cuando él vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará de largo a aquella puerta y no dejará entrar en vuestras casas el destructor para matar. Que tremenda lección, mis hermanos, tremenda lección. Pues esa noche, los egipcios no pusieron la sangre en la puerta porque no creían en el Dios Jehová. No creían en Dios. Y esa noche el faraón de Egipto le tocó ver que su propio hijo mayor, el heredero al trono, moría en sus brazos esa noche. Ni siquiera los brujos, ni los sacerdotes, ni toda su religión, ni todo su pueblo pudieron mantener con vida a ese muchacho. Y el muchacho se le murió en los brazos. Y mis hermanos, dice la escritura que a medianoche Jehová hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos. Desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito del que estaba en la cárcel preso. Los que tenían, estaban en la cárcel y sus hijos ahí en sus casas, los hijos primogénitos murieron en esa noche. Y levantó ese faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios. Y un gran alarido en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Dígame, ¿quién tenía la culpa? ¿Qué tuvo la culpa? Dios. ¿Ustedes creen que Dios quería matarlos? ¿Cuántas oportunidades dio a ellos? ¿Cuántas? O sea, hermano, nadie se va a perder de la noche a la mañana, hermanos. Nadie se va a perder de la noche a la mañana. Entonces, faraón, que le ha dicho a Moisés el próximo día que te vea te voy a matar. No, le tocó comerse sus palabras. Ahora manda a llamar a Moisés y a Aarón durante la noche, en la madrugada, y les dice, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros los israelitas, id a hacer el culto a Yahvé, como habéis dicho, llévense el ganado, llévense absolutamente todo. Tomen vuestros rebaños, vuestras bacadas, como dijiste, márchense, pero écheme la bendición desde que se vaya. Qué terrible, ¿no? Una persona que ya está perdida pidiendo la bendición. Es increíble, hermanos, todo lo que pasó con esto. Ok, hermanos, tenemos que avanzar y eso que tiene que ver con nosotros en 10 historias. ¿Tendrá alguna aplicación para hoy en día? ¿Qué dicen? ¿Habrá o no habrá aplicación? Claro. Hermanos, yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que hoy en día hay tantos sufrimientos? Plagas, tales como el SIDA, el cáncer, la contaminación, las catástrofes, la violencia, la injusticia, la explotación. ¿Por qué creen? Hay dos razones más. Solo hay dos razones. Pero una cosa sí le voy a decir. Dice el Salmo 34, 4, 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiere afligir? No. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo liberará Jehová. ¿O pueblo? Los que vivían en el condado de Gosén no sufrieron las plagas. Nosotros tendremos aflicciones, sí, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Pero hay una, hay un personaje que es el culpable de tanta plaga y tanta destrucción. Porque este cuando manda plagas, este es para destruir. En el caso de Egipto, Dios mandaba las plagas o no, sí. ¿Pero vieron para destruir la gente? No. Dios envió las plagas para darles oportunidades. Pero el diablo, cuando él manda o hace un ataque, es para destruir la persona. Por eso la Biblia registra la historia de un hombre llamado Job. Dice la escritura de que un día, un día, acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos ¿quién venía? ¿Satanás? Y Jehová le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás que contestó, vengo de rodear, de recorrer la tierra y andar por ella. Hermanos, y Dios le dice a Satanás, si te has fijado en mi siervo Job, te has fijado en mis siervos que están yendo a esta iglesia, ¿cómo no hay otros como ellos, varones perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? Dios dice eso de su pueblo. Gente justa, temerosa, perfecta, apartados del mal. ¿Y qué contesta el diablo? ¿Ustedes creen que el diablo está contento porque el otro está en la fe? Él no está contento. Pero el diablo cuestiona por qué estamos aquí. El diablo, si no sé por qué ellos están ahí. Ah, sí, tú sabes por qué. Sí, yo sé por qué. El diablo le dice, mira, ¿acaso esta gente que está congregando en la iglesia como Job temen a Dios? ¿Te están temiendo de vale? ¿Es que ellos lo hacen de corazón? No. Una partida de gente interesada. Ellos te aman, te obedecen solamente porque tú que los bendices, porque tú los proteges. ¿Acaso no les das el trabajo y el trabajo de los humanos bendices y sus bienes han aumentado la tierra? El demonio cuestiona nuestra fidelidad a Dios. Él cuestiona por qué estamos en la iglesia. Él cuestiona por qué nosotros buscamos a Dios. Él dice, toda esta gente en las iglesias te siguen solo porque tú los bendices. Ah, tú dices que ellos son una bola de interesados. Como decimos en México, una bola de interesados. ¿Tú creen que esto es un montón de interesados? El diablo, el diablo dice, eso es un montón de interesados. Eso realmente no te aman. Pero ¿sabes qué Dios? Dice el diablo, mira, yo te apuesto de que esta gente, si tú les quitas el trabajo, si tú les quitas los bienes que tienen, ni vuelven a la iglesia. Porque es un montón de gente interesada. Eso no te aman. Solo te siguen porque tú les juntas la mano con el tiempo. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el diablo está diciendo la verdad? ¿Ustedes por qué buscan a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque nos da trabajo? ¿Porque nos bendice? ¿Por qué buscamos a Dios? El diablo dijo, esta gente te busca solamente porque tú los bendices. Todo lo que tiene en su mano. Le dijo que va a Satanás, mire, para que tú te des cuenta que esta gente me ama, no por lo que yo les doy, sino que me aman porque me aman, porque yo los amé primero. Ok, te voy a permitir que les quite lo que les quieras tener. Y saben, hermanos, que fue un hombre muy rico. Era un hombre honesto, ingachable. Era un hombre que respetaba a Dios, no hacía mal a nadie. Como muchos de ustedes aquí dicen, yo no sé por qué. Desde que estoy buscando a Dios, desde que me estoy congregando, me ha venido una serie de problemas que yo no sé por qué, pero ¿en qué pecado yo? ¿Qué mal hice yo? Y mire las cosas que me han pasado. No te preocupes, no es que tú hayas hecho algo malo, es que hay alguien que está cuestionando tu fidelidad a Dios. Y ese que está cuestionando la fidelidad de Dios, tu fidelidad a Dios es el autor de todas las desgracias que me están pasando. Pero hermanos, este hombre que tenía siete hijos y tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos, quinienta yunta de huellas, quinienta burras, y muchos siervos lo perdió todo en un día, hermanos. ¿Qué es lo que tú más has perdido por seguir a Jesús? ¿Cuántos hemos tenido que perder por seguir a Jesús? ¿Alguno usted perdió lo que este hombre perdió? Este hombre lo perdió todo. Los hijos los perdió a todos, los diez hijos los perdió en un día. Todos los hijos se le murieron un día, murieron aplastados. ¡Wow! Entonces, Job cuando vio esa desgracia que perdió de la noche a la mañana, perdió todas sus riquezas y perdió a sus diez hijos. ¿Qué hizo Job? El diablo estaba emocionado, lo estaba esperando a ver qué iba a decir Job, porque el diablo había dicho, Job obedece a Dios solo por interés. Pero cuando le caigan plagas y problemas, se va a apartar de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Job se levantó, rasgó su ropa, se peló la cabeza y postrado en tierra adoró y dijo, cuando salí del vientre de mi mamá, salí peladito, no tenía nada puesto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová me dio, Jehová me quitó, bendito sea el nombre Jehová. ¡Wow! ¿Cómo quedó el diablo, hermanos? ¿Cómo quedó el diablo? El diablo que pensaba que Job obedecía a Dios solo por interés, el diablo que piensa que nosotros lo servimos solo por interés, él se tiene que quedar callado, hermanos. Porque nosotros tenemos, no tenemos que demostrar, tenemos que vivir lo que nosotros hemos creído. Esa la invitación de Dios. Pero mis hermanos, otro día después vuelve el diablo otra vez delante de Dios, viene y se presenta delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿te diste cuenta mi siervo Job? Que no había otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y todavía, todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Es que Dios permite que ocurran estas cosas porque el diablo cuestiona la relación entre Dios y los hombres. El diablo estaba cuestionando a Dios. El diablo le decía, mira, lo que pasa es que tú eres un Dios que compra a la gente, los compras. Y tú compras el amor y la fidelidad a la gente con bendiciones. Y como los tienes comprados, por eso te obedece. ¿Usted no cree que es un ataque terrible al carácter de Dios o no? Ese fue un ataque a Dios directamente. Pero si es, ¿tú crees que la gente me obedece solamente porque yo los compré? El diablo dice, sí, yo creo eso. Digo, pues para que tú veas que la gente me ama no por lo que yo les doy, ahí te lo suelto en la mano. Entonces, las desgracias vienen, es porque Satanás quiere cuestionar tu relación con Dios. Y más grave que eso, quiere cuestionar la integridad del carácter moral de Dios. Porque un Dios que compra a las criaturas con billete y con bienes para que lo obedezca, ¿qué clase de Dios es eso? Entonces, mis hermanos, Satanás le dice finalmente a Dios, ¿sabes qué? Mira, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene es capaz de gastarlo por su vida. Si usted tiene una buena fortuna y caes enfermo, ¿tú eres capaz de gastar todo lo que tú tienes por sanarte o no? Claro. Si es un hijo, si es un ser amado, uno gasta todo si quiere. Porque uno quiere ver a la persona con salud. Y el diablo sabe su muy bien. Digo, ok, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo hará por su vida, pero extiende ahora tu mano y verá. Tócale sus huesos, tócale su carne, para que veas que esa gente que te obedece y que te ama cuando vea que le está obviendo el cuerpo, no te van a bendecir, sino que te van a maldecir. Y Dios dice, ¿tú crees que esa gente me ama solamente porque yo les pido la salud y todo? Si no creo que son un montón de interesados ahí y que tú los tienes comprado chantareados. Ok, dice el Señor, éste lo suele. Pero no me le quites la vida. Hermanos, y es cuando vienen las grandes tragedias. Y a los hijos de Dios nos paga un cáncer, nos paga un stroke, nos paga cualquier cosa terrible o no. Y aquí donde se conoce, ¿quién ha tenido una buena relación con Dios? Y quien ama a Dios, no por lo que le da, sino por lo que es. Y mis hermanos, dicen las sagradas escrituras, que salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Entonces, ¿quién es el que causa las enfermedades? ¿Quién es? ¿Quién es el que causa la destrucción, el caos, la ruina, la muerte? ¿Quién? Satanás. Y Satanás hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Terrible. Un hombre tan digno que es un hombre tan respetable. Ahora estaba todo sarnoso, hermanos. Horrible lo que le pasó. Entonces la mujer le dice, y aún tú mantienes tu integridad. Aún. Mira cómo Dios lo que te hizo. Mira, nos mató los 10 hijos. Y tú sigues adorando a tu Dios. Mira lo que nos hizo, nos dejó en la calle. No siquiera tenemos qué comer. Y fuera eso, mírate a ti mismo. Estás podrido de la cabeza a los pies. Y todavía sigues temiendo en tu Dios. Entonces le dice, maldice a tu Dios y muérete. Le Dios. Terrible, ¿no? Pero cuál fue la respuesta de Job. Le dijo, mire, como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Recibiremos solamente de Dios el bien y las cosas malas no las vamos a recibir? En todo esto no te cojo, Josué. Entonces, hermanos, concluyo. El mal, las desgracias, son obra de quién? De Satanás. Procurando qué? Separar al hombre de Dios y destruir finalmente al hombre. Pero Dios aprovecha nuestras circunstancias difíciles, adversas. Dios aprovecha nuestras desgracias. ¿Para qué? ¿Para qué las aprovecha Dios? Dios aprovecha lo que es una desgracia, una cosa triste. Dios hace de esas desgracias oportunidades para nosotros crecer. Porque solamente Dios permite que el oro sea afinado al pueblo. A la paga y se quema de una vez. Pero si tú eres oro, Dios va a permitir que tú seas pobre. Y Dios sabe que tú vas a salir triunfante porque tú estás con tu Dios. Amén. Hermanos, no hay salvación fuera de Jesucristo. Si nosotros, hermanos, no queremos, queremos librarnos no de los problemas, porque siempre lo vamos a tener. Si queremos librarnos no de las plagas, porque el placo va a haber todo el tiempo hasta nuestro época. Pero si queremos librarnos nuestras vidas y ser salvos de la destrucción final, solo hay una forma como hay que hacer lo cual es. Aplicar la sangre del Cordero en nuestros corazones, en los corazones de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque la escritura dice, he aquí que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, tened presente, que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero, como aquel Cordero en el tiempo de Egipto, no. Como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, Cristo es ese puente para que nosotros lleguemos a la canada celestial, para que podamos ser liberados, libres del castigo de Dios, libres de las plagas, libres de todas las cosas que nos aterrorizan, hermanos. A muchos nos aterroriza el futuro, de qué nos iremos a morir, qué enfermedad nos vendrá, me quedaré sin trabajo. Son cosas que le causan a uno temor, pero si uno sabe cómo Dios no ha guiado a uno en el pasado, no tiene nada que temer de lo que venga en el futuro. Dios ha establecido un puente para que nosotros salgamos de este mundo y seamos libres de este mundo y de este mundo y podamos ir hacia la pata celestial por ese camino en gozo. Pero hermano, nadie será forzado. Si una persona se pierde, se va a perder por su propia elección. Hermanos, yo lo ilustro con esto. Dios es fuego consumido. ¿Quién puede estar delante de Dios? Entonces Cristo dice, hey, les ofrezco un traje especial de asbesto, que si tú te pones ese traje, podrás caminar en medio del fuego, como va a ser el bombero, ¿no? Cuando se ponen sus trajes de asbesto. O los astronautas, cuando están en la luna o en el espacio, se ponen un traje especial contra meteorita y media de cosas. Dios Cristo nos dice, mira, Dios es fuego consumidor, pero yo te quiero proveer un traje especial para que tú puedas sobrevivir. Pero ¿qué dicen los impíos? Eh, vete con tu trajecito para otro lado. Yo no necesito de tu traje. Entonces, ¿por qué se pierde la gente? ¿Porque Dios no les proveyó algo? No, Dios a todo el mundo le proveyó la oportunidad. La gente se va a perder por su propia dureza de corazón. Miren qué dos versículos hermosos nos dicen las Sagradas Escrituras. Diles, y esta noche yo les digo, Dios les manda decir, nos manda decir, digo yo, dice Jehová, digo yo, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta, que se vuelva el impío de su camino y que, lo que digo. Ese es el mensaje de esta noche. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué no iréis por casa de verdad? Yo quiero contar en esta noche, hermanos, hay algunos de ustedes, los que estamos aquí, que quisieran decirle al Señor, Señor Jesús, entiendo que las pruebas que me llegan a la vida es porque el diablo está cuestionando mi relación contigo. Hay alguien que quisiera ponerse de pie y decirle al Señor, Señor, ayúdame a amarme y ayúdame a aceptar la sangre del Cordero siempre en mi vida. ¿Qué quisiera decirle al Señor? Amén. Vamos a hablar entonces, hermanos, en acción de gratitud a nuestro Dios por lo que ha dicho. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por su sangre que derramó para ayudarnos de la destrucción. Gracias, Padre, porque incluso las pruebas, las dificultades, la enfermedad, el dolor, la miseria y la muerte que el demonio puede provocar, lo hace solamente porque está ardido, porque Él sabe que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo futuro, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestados, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos afectamos a ti, Señor. Ayúdanos a amarte por el gran sacrificio que proveíste en la cruz. Tú y yo somos, Señor. Derrama tu bendición sobre nosotros que dice, Jehová te bendiga y te guarda. Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Que Jehová sea a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.